En todo esto que hemos venido diciendo de recordar nuestro pasado, de leer bien las maravillas que Dios ha hecho, nos encontramos al enemigo de Dios haciendo todo el contrapeso posible porque olvidemos a Dios y lo maravilloso que ha sido con nosotros. Él cree que gobierna el mundo. Él se cree el príncipe de este mundo. Pero hay un concepto muy importante aquí para no perder nuestra confianza en Dios. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el soberano? Los salmos repiten mucho este concepto que nos permite mantener la fe en el Dios Todopoderoso. Por eso, repasemos hoy este concepto en el tema La Supremacía del Señor en la Historia. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Texto, Salmo 135, versículos 5 y 6. Lo que está diciendo aquí el salmista es que, bueno, que hay un soberano, que él hace lo que desee y hace lo que quiere. Esta soberanía a Dios está enmarcada dentro de su amor. Dios no es un Dios tirano. Yo he de reconocer que hay cosas que uno no entiende de las actuaciones de Dios. Hay una pregunta que uno se la contesta que fue por amor, pero el hecho de decir, ¿por qué nos creó en esta tierra si sabía que íbamos a fallar? La respuesta es por amor, pero uno necesita mucho más profundidad. Y cuando empiezo a profundizar, llega un punto donde me pierdo. ¿Qué me arregla el camino? En reconocer que Dios siempre es bueno. Como dice el libro de Jeremías, Dios dice, yo lo que tengo con ustedes son buenas intenciones. Miren cómo comanda la historia. Punto uno. Israel elegido. Él eligió una nación, no por ser la mejor nación, ni la más fuerte ni la más santa. La eligió porque él quiso, por amor a Abraham. Miren lo que dice Salmo número 135, 4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Y lo llenó de portentos, y lo llenó de maravillas. Les recordó que era el supremo. Y comienza en este Salmo 135 a hacer lo mismo que ha hecho en otros. Por ejemplo, desde el versículo número 8, comienza a recordarles que él hizo morir los primogénitos en Israel. Luego, la conquista de Canán. Luego, la bendición a la casa de Leví. Les recuerda todo. Pero finalmente, Israel falló. Y ahora viene un segundo punto. Cambió la viña. ¿Se acuerdan del tema de ayer? Israel es comparado con una viña. Pero esta viña no dio frutos. Se portó mal. Entonces, ¿a Dios le salió mal la historia? Pues no, le salió mal el pueblo. ¿Y qué hizo? En su soberanía, eligió otro pueblo. Y eso está claramente especificado en Romanos 9, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa los que son contados como descendientes. Lea el inicio del capítulo 9 de Romanos. Estoy triste, dice Pablo, tristísimo. Yo preferiría ser un pecador borrado del libro de la vida. Pero no lo que les voy a decir, que ya no somos el pueblo de Dios, que los israelitas no son los que nacieron en Israel. Hay una nueva viña. ¿Cuál? 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es soberano. Y su pueblo de Israel no hizo la tarea, eligió la iglesia. Hoy sigue siendo soberano. Permitamos que Él gobierne nuestra vida. Y como iglesia hagamos la tarea que nos corresponde, porque el tiempo del Señor está cerca. Oremos. Buen Dios, gracias, porque tú eres nuestro soberano y gobiernas. Y eso nos da confianza y tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.